Bueno, yo creo que sí, que es un partido crucial para nosotros. Es un partido que venimos de hacer diez puntos de doce y yo creo que ellos no están en buen momento. Hay que aprovechar eso y hay que ir allí con todo para sacar los tres puntos. Sí, bueno, allí es un campo pequeñito que, bueno, no sé si tiene cuatro o cinco mil espectadores. Yo creo que entre la gente que va a apretar de aquí León, que ya me estoy dando cuenta que la gente nos va a apoyar, que va a estar con nosotros allí y lo que están haciendo allí también para que la gente se anime a ver el partido, yo creo que va a ser un partido bonito en el que el campo estará casi lleno y, bueno, jugando lo que jugamos los dos equipos, yo creo que va a ser un partido bonito de ver. Sí, está claro que, a ver, hemos dado un paso importante, que quiere decir que estamos ahora mismo a cuatro puntos, que estamos a dos partidos del descenso y yo creo que, bueno, a ver, está claro que quedan quince puntos, que todavía va a ser difícil, que nos quedan partidos rivales directos y, bueno, y luego equipos que se juegan en el play-off. Yo creo que todavía no está hecho, pero hemos dado un paso importante y ahora necesitamos ganar en Alcorcón y ganar los que quedan. ¿Es algo de al lado que le queda por tu se salva o no hay puntos? ¿Van a ser necesarios los cuantos? Yo creo que necesarios serán sobre 48 o 49, va a estar el corte este año, pero nosotros tenemos que hacer más de 50 si nos queremos salvar, porque luego va a saber lo que puede pasar. Espero que, bueno, nosotros tenemos los partidos de casa, los tenemos que sacar y fuera, pues, ir a sacar lo máximo que podamos. ¿Qué clase ha topado? ¿Qué crees que se ha cambiado en estas últimas cuatro semanas para semanas o fiel de los segundos? Bueno, yo creo que el equipo está más unido que nunca, que estamos jugando bien, estamos siendo mucho más fuertes defensivamente y luego también estamos teniendo un poquito más acierto arriba. Al final es que te salgan las cosas, porque había momentos que, partidos que no hemos estado bien nosotros, partidos que no nos han favorecido los árbitros, partidos que siempre se ha dado algo, que no ganábamos, que perdíamos y, bueno, yo creo que ahora las cosas están yendo mejor, nos está yendo todo más favorable y a ver que siga así. ¿Quién pierde más a su juicio, la Puntus y Rodri, el Alcord Bons y Joana Tanterega? Bueno, yo creo que Rodri es nuestro mayor goleador, entonces nosotros sí, verdad, que perdemos un jugador importante, porque nos ha dado goles y aparte de los goles es el trabajo que nos da, Rodri nos da mucho desahogo arriba y, bueno, es un jugador muy importante para nosotros y sí que nos jode perderlo. Eso lo cambia, ¿no? ¿Es un equipo en el lugar que tú conoces? ¿Tienen hacia abajo, cuando parecía que podían estar en una situación mucho más cómoda? ¿Es un equipo que les puede afectar en cuanto a la adversidad? Bueno, ya el año pasado fue también así, en el que se salvaron en la última jornada. Se puede decir que están un poco acostumbrados a esta situación, pero ya te digo, es un equipo que no está hecho para vivir en el descenso, no está hecho, es un equipo que hacen siempre para, bueno, igual que en los últimos años, para estar arriba buscando el playoff. Y, bueno, pues, a ver, ahora mismo están mal, un equipo que no está ganando partidos, que está perdiendo mucho y que no está siendo fuerte en casa, que era lo que era la esencia del Alcorcón. Cuando ibas, sabías que viajabas al Alcorcón y era el peor campo, el campo más difícil de segunda división. Y este año, como que han perdido un poquito la esencia en eso, entonces a ver si nosotros lo podemos aprovechar, a ver si podemos ir a llevarnos los tres puntos y, bueno, a eso iremos. ¿Cuál es la particularidad del club que siempre hace buenas temporadas y no tiene un respaldo social como tiene otros equipos? ¿Qué destacaría esto que le distingue? Bueno, yo creo que a nivel de club, el club es una pasada internamente, el club lo tiene todo. Yo creo que le falta a lo mejor, bueno, pues algún tipo de ciudad deportiva, de área deportiva como tenemos aquí en León, pero sí es verdad que el club por dentro es un buen club, lo que pasa es que socialmente, pues bueno, en el Madrid al final la gente del Alcorcón es del Madrid, del Atleti y no tiene una afición así, se puede decir, muy grande. Pero bueno, si eso se mejorase, yo creo que el Alcorcón podría ser un club muy importante en España. ¿Atrás que hay que ser preparados en la Copa del Rey, en la Copa del Domingo, y en la primera vuelta aquí, ¿qué hay que hacer con los dos equipos para este partido? Bueno, yo creo que de ellos podemos esperar un poquito que, no sé si jugarán con cuatro o cinco atrás, va a ser un partido en el que ellos esperan alguna contra, nosotros tendremos el balón seguramente, y al final ellos con Julio es un equipo, pues bueno, que trabajan muy bien el equipo defensivamente, trabajan dos líneas de cuatro o cinco atrás, y bueno, hay que esperar eso, a nosotros tener el balón, a evitar las contras que nos hagan y a intentar ser fuertes atrás nosotros. O sea, vos estáis entrando muchos jugadores en la rotación de Rubén, yo tengo una pregunta, ¿cuál es la clave para qué? Claro, porque entráis, desaparecéis, estáis tres partidos sin jugar, para que Rubén saque la parte positiva de esa situación, y también el caso de Antonio, seis meses sin jugar, que ahora vuelve al estado. ¿Qué ha conseguido Rubén para que no os desmuchuféis los jugadores? Bueno, al final es verdad que en las posiciones, sobre todo en la mía, pues bueno, sí es verdad que se ha variado mucho, no se ha dado continuidad a nadie, entonces ahora Antonio está entrando, porque la verdad es que ya va unos meses entrenando espectacular, y se nota cuando está jugando que está a un nivel que sin ser extremo, siendo un medio centro, bueno, está jugando a un nivel muy alto de extremo, y bueno, y si sigue así, pues seguirá jugando, y los demás, bueno, yo en mi caso, pues a ver, no he tenido nunca la continuidad a lo mejor que he podido necesitar para estar bien, entonces me está costando llegar a un nivel, se puede decir, alto, y bueno, yo sigo entrenando, yo sigo haciéndolo bien, y cuando tenga la oportunidad, pues nada. ¿Pero salís en la oportunidad? ¿Tú crees que en Granada sale un partido final en el partido? O sea, que en esa continuidad, en la falta de continuidad, ¿saca como en el jugo? Sí, bueno, eso ya, pues bueno, los que estamos ahí, cuando lo hacemos bien y no jugamos, pues bueno, no lo entendemos, está claro, eso lo tendréis que preguntar a Rubén, pero vamos, que eso es así, que yo me quejo cuando juego bien y luego no salgo, pues es normal, estoy enfadado, es lo normal, entonces, pero bueno, sale Antonio luego y lo hace bien Antonio, pues entonces es que tampoco, ¿de qué te puedes quejar? Pues no te puedes quejar. Pero bueno, eso sí, yo por ejemplo, particularmente, bueno, el partido salí en Granada, creo que estuve bien, no estuve a un nivel espectacular, pero creo que estuve bien, que ayude al equipo a empatar, y luego, bueno, pues luego he pensado partidos que ni calentar, entonces, bueno, pues no sé, hay cosas que pues tampoco las entiendo mucho. Sí, sí, no, no, está claro, que igual que había partidos que, igual que había partidos que no, bueno, que a lo mejor pensaba que iba a jugar y luego no he jugado, pues había otros también que a lo mejor no me merecía tanto jugar y me apuesto, entonces, bueno, pues es un rol, el jugador siempre, vamos, siempre estamos enchufados porque sabemos que en cualquier momento podemos entrar, ya está el caso de Antonio, ahora mismo claramente, y bueno, y es lo que tenemos que seguir haciendo, estar a tope porque quedan cinco partidos, que estamos en lo más importante de la liga, y bueno, si sigue así, pues seguramente tendremos la oportunidad todos. ¡Gracias!